Franklin no creía que su perro estuviera de vuelta, tenía que deshacerse de él una vez más, pero Chop estaba lleno de rabia y lo atacaba sin compasión, clavaba sus colmillos en la piel de Franklin queriendo desgarrársela, estaba atrapado en una situación muy complicada y maldita. Era una mañana muy soleada en la que empieza a transcurrir todo, Franklin se encontraba durmiendo muy tranquilamente en su habitación, cuando su sueño fue interrumpido por un inesperado escenario, Franklin se levantó gritando del susto por lo que estaba viendo, su perro Chop le había arrojado en su cama a un gato muerto, el olor que emergía de este animal empezaba a ponerse fuerte, Franklin se enfureció de inmediato porque no le agradó en lo absoluto que su perro hubiera hecho esto, jamás le había pasado algo así anteriormente, se extrañaba que Chop tuviera este comportamiento, de traer a un gato muerto, Franklin sabía que su perro era incapaz de matar a otro animal así porque si, y lo primero que pensó fue que algún auto había arrollado al gato, y Chop lo había traído aquí con el fin de que él le intentara salvar la vida, Franklin salió para ver hasta donde llegaba el rastro de sangre, y se fijó que en un punto ya no habían más, Chop ladraba muy alterado, era raro el comportamiento que tenía su perro este día, era como que intentaba comunicarle algo a Franklin, pero, este no lograba entenderlo, luego de eso su perro salió corriendo de la habitación, y Franklin tenía que encargarse de limpiar todo este desastre, era una manera bastante desagradable de iniciar la mañana, era la primera vez que un suceso así le acontecía a Franklin, y lo que él no sabía, es que esto sería el inicio de un terrible desenlace. Franklin logró limpiar todo, estaba frustrado porque había quedado con un desagradable olor a animal muerto, quería hacerle entender a su perro que no podía seguir haciendo ese tipo de cosas, esperaba que Chop lograra comprender el mensaje que le comunicaba, le advertía que si volvía a traer un animal muerto lo dejaría sin comida por una semana entera, esto con el fin de enseñarle una lección, ya que Franklin no quería volver a pasar por un momento tan desagradable y asqueroso, como lo fue deshacerse de un animal muerto y con mal olor. Una hora más tarde Franklin se tomaba su café de la mañana para relajarse un poco y empezar con sus actividades del día, pensaba haber solucionado todo el conflicto con su perro Chop, pero, lo que él no sabía es que Chop apenas estaba empezando, Franklin no se percató de la entrada de Chop a la casa, sin embargo un olor muy fuerte y de mal gusto le llegó a su olfato, Franklin pensó por un instante que el olor salía del café que se estaba tomando, pero no era así, fue entonces cuando se dio vuelta y miró lo que estaba pasando realmente, todo el piso estaba manchado con rastros de sangre que eran muy frescos, Franklin se preocupó una vez más, si se trataba de otro animal muerto su perro estaría en graves problemas, no podía creer que en serio Chop estuviera causando esas muertes, Franklin caminó hasta donde su perro reposaba, y veía que trajo a la casa a otro camino, un perro pudel que posiblemente Chop había asesinado, apenas iniciaba el día y su mascota había aniquilado a dos animales, era completamente extraño el comportamiento que estaba teniendo, eso hizo que Franklin se enfureciera el doble, pero, Chop también estaba reaccionando muy histérico, plagaba fuertemente y eso era algo muy poco común en él, Franklin pensó en que debía solucionar esto cuanto antes, a su perro le estaba ocurriendo algo, y no podía esperar a que su casa se llenara de animales muertos y sangre por doquier. 30 minutos después Franklin discretamente había enterrado al pudel en su patio, pensó en que a lo mejor Chop lo había atacado en el parque y se lo trajo entre sus dientes hasta la casa, tal si fuera una presa, Chop seguía ladrando y ladrando muy fuerte, estaba furioso o algún cambio en sus hormonas estaba ocurriendo, lo mejor que podía hacer Franklin era llevarlo a la veterinaria, y ver que rayos le ocurría, fue así como se vistió y preparó su auto para llevar al perro a que lo analizaran, a pesar de que había traído dos cadáveres de animales a la casa en una mañana, Chop seguía acatando las órdenes que Franklin le daba, e iba relajado sentado en el asiento de copiloto, pero, de todas maneras debía asegurarse de que este extraño comportamiento se acabara, porque, de no ser así, Chop llenaría de cadáveres de animales toda la casa, y sería una verdadera pesadilla para Franklin, tener que estar enterrando mascotas de otras personas o posibles animales silvestres, no se quería ni imaginar tener que estar lidiando con eso a diario, es por ello que tomó cartas en el asunto a tiempo. Una hora más tarde Franklin se encontraba esperando en el pasillo de la veterinaria, ya que su perro Chop estaba siendo analizado por los veterinarios expertos, esperaba que pudieran encontrar alguna solución para los comportamientos extraños de Chop, el doctor había analizado la sangre y notaba unas extrañas células que estaban en su organismo, algo que les parecía novedoso, pensaron que por medio de una intoxicación Chop había envenenado su torrente sanguíneo y por eso tenía esos ataques de ira repentinos, se habían confiado en que Chop solamente ladraba muy fuerte y ya, pero inesperadamente Chop se abalanzó hacia veterinario y empezó a morderlo sin parar, estaba muy rabioso y comenzó a atacar a todos los que intentaban hacerle algo, estos tipos comenzaron a gritar y a intentar defenderse de la ira compulsiva que tenía el perro, pero era inútil lo que intentaban ya que Chop lograba morderlos hasta desvivirlos, ya se había cargado a dos veterinarios y estaba por hacerle lo mismo a los que quedaban, el agoroto y los ruidos eran cada vez más intensos, pero aún nadie entraba a la sala médica para ver que ocurría, un solo veterinario quedó haciéndole frente a Chop rabioso, pero su destino era el mismo que el de sus otros compañeros de trabajo, todas las personas que estaban en la sala de espera se preguntaron que diablos pasaba ahí dentro, y Franklin siendo el dueño del perro que se oía labrar quiso entrar a la sala médica para ver que acontecía ahí dentro, lo que se encontró lo dejó realmente asombrado, Chop su mascota había acabado con la vida de cuatro veterinarios como si nada, el perro había asesinado a cuatro personas, este empezó a labrarle desenfrenadamente a Franklin una vez más, ya en este punto Franklin temía por su vida, entonces tomó una difícil decisión y sacó su arma para acabar con Chop, disparó múltiples veces a este sin detenerse y vio como se desvaneció enseguida, fue difícil y caótico lo que había hecho, la reacción de Franklin fue tan desesperada que asesinó a su perro y salió corriendo de la sala médica, salió huyendo de la clínica veterinaria, no podía creer lo que había visto, su mascota había asesinado a cuatro personas, y tuvo que deshacerse del perro porque temía ser el próximo, Franklin subió a su auto y se marcharía a casa, lejos del caos y abandonó todo por completo. La tarde estaba cayendo cuando Franklin finalmente llegaba a su casa, guardaría su vehículo en el garage por si acaso lo seguían desde la veterinaria para apresarlo por haber disparado de manera imprudente, desde la mañana Chop había asesinado a dos animales, y lo que hizo en la veterinaria marcó su destino, Franklin tuvo que asesinar a su mascota porque no sabía que le estaba pasando, se comportaba de una forma casi que diabólica, ahogaría todo este asunto con un poco de vino y esperaba continuar tranquilamente con su vida, un par de horas más tarde la noche se hizo presente y Franklin estaba ebrio, había tomado más vino del que debía y se encontraba realmente borracho, ya estaba muy muy agotado y se iría a su dormitorio para descansar y dejar todo este acontecimiento atrás, pero, luego, nuevamente las cosas empezaron a ponerse tensas para Franklin, y es que se fijó que habían un montón de manchas de sangre en la entrada principal de la casa, al estar ebrio Franklin creía que estaba imaginándolas, por todo lo que había vivido este día y que había sido algo traumático para él, pero, lo cierto es que las manchas eran reales, y estaban esparcidas por toda la escalera hasta el primer piso, la adrenalina empezaba a recorrer su cuerpo una vez más, sus latidos y respiración se aceleraban, así que Franklin muy tenso y borracho sacó su arma para protegerse de cualquier cosa que estuviera pasando aquí, notó que el rastro de sangre continuaba hasta su dormitorio, por lo que caminaría siguiendo las manchas pero esta vez con su arma cargada y lista para disparar, estando ebrio Franklin a pesar de estar muerto de miedo era capaz de avanzar hacia la ubicación sin saber que era lo que le depararía, ya estaba a escasos metros para entrar a su dormitorio, y lo que le esperaba ahí dentro era nada más y nada menos que su perro Chop, la mascota que había recibido múltiples impactos de bala por parte de él, no podía creer que esto estuviera pasando en serio, estando borracho creía que era un sueño lúcido lo que estaba teniendo, pero para su mala suerte no era así, Chop estaba ahí realmente, lleno de rabia y con ganas de hacerlo amigos, Franklin no creía que su perro estuviera de vuelta, tenía que deshacerse de él una vez más, pero Chop estaba lleno de rabia y lo atacaba sin compasión, clavaba sus colmillos en la piel de Franklin queriendo desgarrársela, estaba atrapado en una situación muy complicada y maldita, fue tanto el subidón de adrenalina que tuvo por el impacto que recibió con este acontecimiento, que su nivel de ebriedad se bajó casi por completo, tenía que quitarse de encima al perro maldito, este animal no podía ser su mascota, algo lo tenía que haber poseído y es por ello que estaba actuando de la forma en la que actuaba, Franklin no podía solo con el perro bastardo, tenía que buscar ayuda tal pronto se liberase de sus garras y colmillos, ese perro había recibido varios disparos y lo vio caer muerto, no podía creer que estaba de vuelta en casa buscando aniquilarlo, Franklin sentía que había sido castigado por Dios, ya que le estaba ocurriendo algo muy horripilante, y esperaba poder darle fin a todo esto. A muy duras penas Franklin consiguió correr hasta el garage de su casa, aún Chop le seguía y le intentaba morder para atraparlo de nuevo, sin embargo esta vez Franklin pudo subirse al vehículo y hacer a un lado a Chop, tanto era el desespero por eliminarlo, que Franklin aprovechó el auto para arrollar al maldito perro, y lo que le dejó sorprendido, fue que este seguía con vida después del choque, sin duda alguna algo malévolo y demoníaco tenía posesión de la que fue su mascota, ya que Franklin no quería vincularse en lo absoluto con ese animal jamás en su vida, tenía que buscar ayuda para recuperar la paz en su propiedad y mandar al más allá a lo que sea que había poseído el cuerpo del perro. Franklin condujo como un maníaco hasta la casa de su colega Michael, esperaba que este pudiera brindarle el apoyo que necesitaba, su auto estaba completamente destrozado por lo desesperado que condució para llegar aquí, apenas bajó empezó a gritar llamando a Michael su amigo, este lo escuchó desesperado y enseguida bajó en camino a abrirles las puertas y ver que diablos le estaba pasando, Franklin le contó muy rápidamente a Michael lo que estaba sucediendo, necesitaba de su ayuda para ponerle fin a ese infierno que estaba viviendo, Michael no dudó en lo que su amigo le confesaba, así que teniendo ya una camioneta en su garage lista con armas para situaciones emergentes como estas, se subió y conduciría junto con Franklin de vuelta a la casa para terminar de una vez por todas con esto. Franklin realmente se sentía agradecido de que su colega Michael le ayudara en esta situación, a lo mejor no entendía por completo que era lo que en realidad pasaba, pero Franklin se tomaría el tiempo de contarle todo desde el principio para que Michael supiera exactamente con lo que debían lidiar, algo que era surrealista y en cierto punto muy demoniaco. Luego de unos minutos conduciendo y Michael estando claro de la situación, ya estaban por llegar nuevamente a la propiedad de Franklin, donde se encontrarían con un escenario bastante horripilante y perturbador. Chop el maldito había asesinado más animales en el tiempo que Franklin se ausentó, y los había traído hasta la propiedad, esto era muy horroroso de ver, ya que no solo habían animales, sino que restos de personas también, lo que estaba pasando aquí era un acontecimiento muy diabólico y sin control, Chop el perro estaba poseído por alguna entidad demoníaca que le hacía cometer estas atroces muertes, y Franklin junto a Michael estaban aquí para intentar acabar con eso, vaciarían todos sus cargadores de ser necesario para eliminar al perro maldito, fue entonces que Chop se lanzó sobre Michael ferozmente y empezó a morderlo, otra pelea caótica estaba por desatarse, entre un perro maldito y dos colegas que intentaban acabar con él, era increíble como las balas no causaban ningún daño en el animal, mientras que este se lanzaba sobre ellos y conseguía morderles hasta hacerlos gritar de dolor, Chop tenía una fuerza sobrenatural que estaba causando estragos y muertes en personas y animales inocentes, Franklin como dueño pensó que se había deshecho de él en la veterinaria, luego de haberle disparado múltiples veces, pero la realidad era otra, Chop seguía con vida gracias a que un demonio poseía su cuerpo, era un animal diabólico que no moría y era difícil de herir, Franklin y Michael estaban recibiendo grandes heridas en sus cuerpos que serían difíciles de sanar, todo porque un perro endemoniado les estaba atacando y no podían ponerle fin. Los gritos de dolor que estos hacían eran estremecedores, las personas que pasaban en sus autos quedaban tan aterradas que eran incapaces de detenerse y ayudarles, todo ocurría tan rápido que Franklin y Michael debían improvisar un plan para intentar que todo acabara bien para ellos, en un punto Chop entró a la casa con la intención de emboscar a Franklin y Michael, ellos estaban fuera esperando a ver si Chop salía otra vez, pero se percataron de que el canino poseído no saldría de la propiedad, y debían aprovechar eso a su favor para hacerle todo el daño posible y acabar con él de una vez por todas, lo tuvieron frente a ellos y vieron como ninguna bala inmutaba a Chop, minutos más tardes continuaba el enfrentamiento entre los colegas y la mascota poseída, jamás y nunca Franklin imaginó tener que vivir esto, no sabía realmente que fue lo que le sucedió a su perro, en que momento dejó de ser un canino normal, a ser un demonio aniquilador de vidas inocentes, Michael y Franklin se estaban desangrando por las heridas causadas debido a las mordeduras de Chop, sus cuerpos se estaban debilitando minuto a minuto, mientras que los cargadores de sus armas se empezaban a vaciar, Franklin y Michael hicieron todo lo posible por darle fin a este acontecimiento terrorífico, pero por mucho que lo intentaron no pudieron ganar la pelea a Chop el maldito, el perro había sido poseído por un demonio que le daba fuerzas sobrenaturales y había llegado a un punto donde era casi que inmortal. Al final de todo, Michael y Franklin terminaron muriendo, ambos fueron aniquilados por un perro diabólico, Chop el perro poseído acabó con más de 20 vidas en un solo día, todo porque estaba siendo controlado por fuerzas demoníacas del más allá, que lo poseyeron una noche de luna negra, en la que cada mil años, demonios poseen animales para causar maldad en la tierra. Música Música CC por Antarctica Films Argentina